Cuarta categoría, hembras, cuatro ejemplares en pista, los cuatro tienen la cinta azul. Gana, sin lugar a duda, la ejemplar número 31. Este ejemplar es la que desde afuera de la pista le decimos que es crack. Una perra grande, fuerte, de muy buen color y pigmentación, una linda cabeza, cruz alta, muy buena línea superior, buen largo de grupa, muy buenas angulaciones anteriores y posteriores. Y todas estas cualidades se pasan a un excelentísimo movimiento en todas las velocidades. Primera, cinta azul. La segunda, el ejemplar número 30. Ya acá le tenemos que dar un fuerte aplauso al guía porque ya en estas categorías cuesta llevar los perros, hay que abrir bien las piernas y bueno, se la bajó el hombre. Así que, muy bien. Segunda, una perra mediana para grande, medianamente fuerte, muy buen color y pigmentación, debería tener algo más de máscara, cruz alta, muy buena línea superior, todavía buen largo de grupa, muy buenas angulaciones anteriores y buenos pasos en general. Segunda, cinta azul. La tercera, una perra grande, medianamente fuerte, de muy buen color y pigmentación. Cruz alta, muy buena línea superior, la grupa tiene mayor inclinación que la deseada, muy buenas angulaciones anteriores y posteriores. Le costó ponerse en pista hoy, pero es un buen ejemplar con la grupa que tiene, está muy inclinada. Tercera, cinta azul. La cuarta, el ejemplar 28, es una hembra mediana, medianamente fuerte. Cruz alta, tiene una pequeña interrupción dorso-lumbar, buena angulación, buena línea superior, grupa de todavía buen largo, muy buenas angulaciones anteriores y posteriores. Buenos pasos, cinta azul. Gracias. 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 Gracias.